Hola, mi nombre es Joaquín Ruiz y en este vídeo voy a realizar un ejemplo práctico de cómo introducir una nueva industria metálica en un programa de cálculo de estructuras que se llama Zipe 3D, antiguamente conocido como Metal 3D, que pertenece a la empresa de Zipe Ingenieros. Zipe 3D es una herramienta pensada para realizar cálculos de estructuras entre dimensiones de barra de hormigón, de acero, mixtas de hormigón y acero, o de aluminio o madera, o de cualquier otro material que quiera definir personalmente el usuario. Además, también incluye el dimensionamiento de uniones, soldadas y atornilladas, de perfiles de acero laminado y armado, en todo este y perfiles tubulares, así como el cálculo de cimentaciones, encepados y caldatado y placas de anclaje. Y además permite la discretización de estructuras mediante láminas, que son elementos tanos y dimensionales de espesor constante, cuyo perímetro está definido por un polígono, y así calcular sus esfuerzos y tensiones. La realización de este vídeo viene motivada para que los alumnos de estructuras de la Universidad de las Islas Baleares puedan disponer de un soporte para aprender a manejar un programa de cálculo de estructuras como el Zipe 3D. Y con ello, pueden tener estructura para poder practicar, por su cuenta, los conocimientos que se han adquirido en clase. Pueden introducir pilares, vigas, diferentes tipos de cargas, diferentes tipos de empotramientos entre pilares y cimentación, entre pilares y vigas, y con ello, hacer un cálculo y ver cómo se forma la estructura, qué esfuerzos importantes tienen, qué fuerzas axilas tienen, y qué fuerzas formales receptores tienen. Igualmente, este vídeo puede servir para cualquier otro profesional que tenga interés en el manejo, la introducción del manejo de este programa Zipe 3D. El ejercicio que se va a llevar a cabo en este ejemplo es la introducción de una nave industrial metálica formada por pórticos rígidos metálicos. Bien, son nueve pórticos metálicos con un puerjado interior para leer las oficinas, con cruces de San Andrés, con tapatas, vigas de atado. Bien, tenemos un ancho de la nave de 20 metros en fachada y en el objetivo final tiene una longitud de 40 metros, porque son ocho vanos separados a 5 metros entre cada pórtico que hacen los 40 metros. Esta nave metálica que vamos a introducir es justamente la que Zipe ofrece dentro de su menú de ayuda. Si despegamos en ayuda, encontramos en la serie de documentos entre las que se encuentran la memoria de cálculo y un ejemplo. Este ejemplo es el que se va a seguir. Bien, como yo quiero decir ahora mismo que este vídeo no pretende ser un curso de cálculo de estructuras, sino meramente una guía para poder introducir datos en el programa, una guía para poder introducir al usuario en el uso de este software. Por tanto, lo que en adelante se va a introducir sobre estructura, sobre tipos de barras, tipos de líneas, conexiones entre barras y cualquier otro elemento o coeficiente que se puedan definir de pandeo y pandeo lateral, entre otros, van a ser los que estén estipulados aquí dentro de este ejemplo práctico. De esta manera, el que siga el vídeo tendrá en soporte de papel un documento en el que explican por cada uno de los pasos que se van siguiendo y además tiene este vídeo donde podrá ver cómo se introducen estos datos dentro del programa. Y viendo un poco el contenido que tenemos aquí en este ejemplo práctico, tenemos lo siguiente. Bien, una descripción de la estructura, descripción de acciones en función de la zona de parácter gráfica en la que nos encontramos, descripción de las dimensiones que tiene cada pórtico, cálculo de las correas, definición de huecos en las fachadas, aquí tenemos dos y por el otro por esta parte, combinación del cálculo, acotación de las barras y las alturas que hay de cada viga, generación de vistas para poder trabajar más cómodamente dentro del 3D, tipos de perfiles, para las barras y para las vigas, para todo tipo de barras que se describan en la obra, creación de este forjado para oficinas, colocación de cruces de San Andrés, descripción de los nudos, vinculación exterior entre estructura y cimentación, descripción de los perfiles y su disposición, generar cargas sobre el forjado de oficinas, coeficientes de pandeo, coeficientes de pandeo lateral, el cálculo y comprobación de la estructura, la consulta de los esfuerzos y tensiones, la comprobación que realiza el programa para cada tipo de barra, uniones, bien sean atornilladas o bien sean soldadas, placas de anclaje para la cimentación, zapatas y vigas de atado, planos y listados. Y con esto lo terminaramos el ejercicio. Decir además que el programa tiene una memoria de cálculo donde se define cómo se calcula la estructura y qué consideraciones tiene en cuenta el programa. Es muy interesante y al menos debería darse una ojeada por parte del usuario para saber qué es lo que está haciendo el programa y cómo considera cada una de las cosas que estamos haciendo dentro de él. Resaltar como parte importante en todo lo que viene aquí en la memoria de cálculo que es muy importante leerse qué es lo que está considerando para hacer un cálculo de beta de pandeo que está aquí en esta paso según si la estructura es interrelacional o trasrelacional y su limitación es de cálculo aproximado. Igualmente lo comento para el pandeo lateral y para el cálculo de flechas de las vigas. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con la introducción de datos en el programa. El cipe de género tiene un amplio abanico de programas y entre los que tiene de estructuras tenemos este paquete de programas y lo que vamos a utilizar en este vídeo son el cipe 3D, que ya hemos hablado de él, y el generador de pórticos. Este otro programa es complementario que nos puede venir muy bien a la hora de introducir la geometría de pórticos principal de la estructura y también la generación automática de cargas, de acciones sobre la estructura, como ahora veremos. Bien, entramos en generador de pórticos. Abrimos un fichero nuevo, le ponéis un nombre que queráis, el nombre del fichero y aquí una descripción del fichero de la obra. Aceptamos. ¿Desea introducir un pórtico nuevo? Le dijimos que sí. ¿Este pórtico cómo va a ser? ¿O de un agua o dos aguas? En nuestro caso, dos aguas. Echamos en dos aguas. Y aquí tenemos el pórtico que es el de nuestro ejemplo. Un pórtico de 8 metros de altura con 10 de altura encombrera y un ancho de la fachada de 20 metros. ¿Vale? ¿Cómo está? Podríamos elegir el pórtico rígido que en nuestro caso, o si lo quisiéramos, una celosia belga, una celosia americana o el de otro tipo de los que tenemos aquí. En nuestro caso, dejamos pórtico rígido. Y aceptamos el menú. Ya tenemos aquí el pórtico principal de nuestra nave industrial. Ahora bien, hay que definir una serie de condiciones y para ello necesitemos a datos generales. ¿Datos generales? ¿Datos generales? Y aquí tenemos que definir cómo está configurada nuestra estructura, nuestra nave. Bien. Número de vanos. Tenemos ocho vanos en otro ejemplo. Separación de pórticos. Cinco metros. ¿Con cerramiento en cubierta? Sí, por supuesto, tenemos cerramiento en cubierta. Peso del cerramiento son paneles sandwich de 0,24 kilómetros por cada metro cuadrado. Tenemos sobrecarga sobre el cerramiento de 0,4 kilómetros por cada metro cuadrado que corresponde al mantenimiento para cubiertas y luego también tenemos cerramiento laterales. Aquí vamos a estar en esta casilla y el peso del cerramiento ponemos 0 porque el cerramiento descansa sobre la correa de cimentación no sobre los pilares ni sobre la estructura. Bien. Es un cerramiento de placa que se mete entre los pórticos entre los pilares y descansa directamente sobre el cimentación. Por tanto, no genera cargas de peso propio sobre la estructura principal. Tenemos sobrecarga de viento pintamos en la casilla y se abre un menú en el que tenemos que seleccionar en qué zona geográfica estamos y qué grado de esperanza tenemos en nuestro entorno. Bien. Seleccionamos que la materia que queremos aplicar es el código técnico de la verificación y en la zona le vamos a pinchar en el mapa y en nuestro caso se trata de la zona de Alicante que es la zona B. se echamos en la zona B grado de esperanza en este ejemplo se considera que es un grado de esperanza 4 una zona urbana industrial la forestal pero debe servir de 50 años y tiene una serie de huecos pinchamos en huecos estos huecos vienen definidos en el PDF y son estos tenemos dos huecos en el lado izquierdo y luego tenemos un hueco que no se ve aquí detrás en el lado derecho por tanto regresamos al generador de pórticos damos un más para poner un hueco en el lado izquierdo como comentábamos y aquí tenemos que definir el ancho del hueco en el siguiente la altura del hueco y los otros dos es para seleccionar la posición coordenada horizontal del hueco y coordenada vertical del centro de gravedad del hueco por tanto estos huecos tienen una anchura de 5 metros que es la separación entre pórticos con una altura de 6 metros por tanto el primer hueco que sería este está a una distancia respecto a este eje de coordenadas de 5 más 2,5 7,5 metros y una altura de centro de gravedad de la mitad de 6 que son 3 pues ponemos 7,5 y 3 metros el siguiente le puedo dar a más o puedo copiar este y modificarlo lo copio izquierda le decimos otra vez 5 metros de ancho por 6 de alto y esta distancia ya son 32,5 y la altura igual 3 metros de centro de gravedad y uno más que sería para el derecho derecho que está a 5 metros tiene una altura de 5 metros una altura de 6 metros 32,5 y 3 podemos ver copiar la anterior y ya lo tenemos definido tenemos 3 huecos estos huecos según este ejemplo van a estar siempre permanentemente abiertos si pinchas en este botoncito tenéis una ayuda que dice qué es lo que considera cómo están abiertos y cómo están cerrados ¿vale? me dejo ahí aceptamos y ya tenemos definido todo el viento de nuestra estructura aceptamos y pasamos y pasamos a definir la nieve con sobrecarga de nieve si conocemos la zona la pinchamos directamente o podemos importarla del mapa pinchamos en Alicante como provincia siguiente y seleccionamos ahora Alicante como ciudad y terminamos asignamos estos valores por defecto que tiene esta biblioteca de de parámetros de zonas y le decimos que sí la estructura va a estar como una exposición de viento normal aquí tenéis todas las conexiones de cada una de las cosas y no tenemos de multiplicar exacto en cubierta aceptamos en cuanto a las combinaciones de cargas para cálculo de correas tenemos una cota de nieve inferior o igual a mil metros y estamos en zonas en una cubierta de uso únicamente para mantenimiento no concomitante como en todas las líneas variables que es g1 aceptamos aceptamos y ya lo tenemos bien aquí tenemos el pódico principal ya hemos definido las opciones que descansan o actúan sobre la estructura y nos falta definir cómo está configurada toda esta estructura aquí tenemos unos muros laterales como comentamos para poder introducirlo si lo considero el programa pinchamos en este lateral se hagan un menú podemos introducir un nuevo pórtico un volal pórtico o introducir un muro lateral que es lo que vamos a hacer existe un muro lateral con una altura de 8 metros y va a reostrar el pandeo del pilar ¿esto qué significa? aquí tenéis el botón bueno aquí tenéis un menú que describe lo que está haciendo cuando pinchamos en esta casilla significa que si seleccionamos esta opción se asumirá que el muro a reostrar al pilar frente a pandeo global fuera del tren o en el pórtico o sea en la dirección escrutivinal pero no en el pórtico en sí a reostrar a pandeo pertenecularmente pero no en esta dirección y además también a reostrar a pandeo lateral cualquiera de las salas de este pilar ¿por qué? porque el muro está confinando el pilar esa es nuestra segunda posición también tenéis un botón de ayuda que tira todo esto igualmente ¿bien? este botón de ayuda siempre es muy útil al menos cuando estamos empezando y en escape salimos del menú de ayuda autoequilibrado no lo seleccionamos ¿por qué? porque autoequilibrado significa que el muro es capaz de llevarse todo el viento sin transmitirlo a la estructura y no es nuestro caso el muro recibe el viento y lo transmite a la estructura por lo que la estructura sí que está sufriendo el viento y aceptamos detenemos el muro y hacemos lo mismo con el otro muro muro lateral altura 8 metros arreglo trapandeo aceptamos bien ahora lo que nos falta por definir es lo que tenemos en cubierta y tenemos unas correas vamos a datos generales edición de correas en cubierta y laterales correas en cubierta pinchamos las correas van a tener un límite de fecha de L entre 2.50 con un número de vanos de 2 y con una fijación rígida como comentaba antes tenemos un método con un botón de ayuda que pinchamos en el tipo de fijación y nos da una fijación de lo que se considere cuando seleccionamos cualquiera de las opciones de fijación rígida por gancho o no colaborante lo dejamos en bígida que es el de este ejemplo y ahora tenemos que seleccionar el tipo de perfil tenemos por defecto el IP80 si pinchamos aquí podemos cambiar el tipo de perfil un HA un HM un HE o un UPN lo dejamos por defecto y tenemos que seleccionar la separación entre correas el tipo de acero el tipo de acero dejamos este y separación de correas según el ejemplo nos comenta que el panel sandwich que se coloca en cubiertas que puede aguantar una luz de 1,4 metros por tanto seleccionamos como separación 1,4 metros y lo que hacemos es dimensionar que perfil nos puede encajar para cubrir esa separación con las cargas definidas con ese tipo de fijación por tanto si damos ahora en dimensionar ahora en dimensionamiento el tipo de perfil de la dimensión del perfil que cumple con todas estas condiciones que hemos planteado bien pues ya podemos hacer un cálculo y nos comentar que el perfil IP80 no cumple se hace en aprovechamiento más del 100% a 159% y el primero que cumple en la serie es el IP100 damos un doble clic y este aprovechamiento está al 73,91% por tanto estamos de lado de la seguridad aceptamos y ya tenemos definido el IP100 con separación de correos entre 1,4 metros aceptamos en tensión estamos a 66% y en flecha 73% por tanto va más restringido a flecha que a tensión continuamos y ya tenemos aquí nuestra correa guardamos y ya tenemos definido el porte principal con todas las acciones que actúan sobre él y ahora lo único que nos queda es exportar esta geometría y estas cargas a metal 3D a cipe 3D bien tanto nos venimos al botón de datos generales y pinchamos en exportar a cipe 3D pinchamos nos plantea que está la correa seleccionada dijimos que sí está todo correcto y ahora tenemos que definir cómo se va a exportar este pórtico este pórtico principal que hemos definido únicamente 1 y nos pregunta por la configuración de apoyos esto si queremos que la estructura esté biarticulada en cimentación o biempotrada en cimentación que os dejamos en biempotralos bien lo siguiente es seleccionar las opciones de pandeo la estructura metálica es una estructura muy resistente a nivel sección muchísimo pero a nivel barra tiene como tienen tantas el T porque el material es muy bueno usamos poco material pero con grandes desvelteces ocurre que hay veces que la estructura pandea antes de que acuate por tensión por tanto es muy importante definir bien los coeficientes de pandeo lateral los coeficientes de valladura perdón de de pandeo y de pandeo lateral luego valladura es un tema aparte que hay que definir lo que no tenemos de tres constructivos bien la opción que se selecciona para este ejemplo es pandeo en pórticos interrelacionales ¿por qué? porque tenemos unos muros que están arrastrando la estructura en esta dirección nocturina por tanto los pilares como hemos comentado antes no pueden pandear en esta dirección y además no es relacional en esta dirección porque tenemos una estructura en la tres bien por tanto en esta dirección es intraslacional y si seleccionamos esta opción los coeficientes que coloque de pandeo y pandeo y pandeo lateral serán para pórticos intraslacionales en esta dirección pero además también generará coeficientes de pandeo y pandeo lateral intraslacionales para la dirección del pórtico que eso no es correcto pero luego lo tenemos que modificar dentro del metal también aquí hay que elegir una otra dirección o interrelacional elegimos esta y la otra dirección ya la modificamos dentro del metal de cipetra bien y en cuanto a la agrupación de los pórticos queremos un número de pórticos que eran de nueve lo queremos generar en red con mucho vano la pregunta es si queremos agrupar los pórticos si agrupamos todos los pórticos solamente los centrales y los finales bueno agrupamos los planos la opción que se elige en este ejemplo es no agrupar los planos ¿por qué? porque en el caso de la normativa de viento tenga distintas tonificaciones en cubierta como es el caso del cólico técnico de la identificación la agrupación de planos en la generación no está habilitada puesto que las cargas no son simétricas en la nave y se podría cometer errores al agrupar planos con cargas diferentes llegando a que la de la anjebolidad aceptamos y se va a generar la importación la exportación a CIP3D y se va a grabar si continuamos y ahora abrirá CIP3D una vez dentro de CIP3D tenemos esta ventana de introducción de datos generales de nuestra estructura bien tenéis que verificar que aquí estamos siempre en el con la normativa vigente en España que es código técnico de verificación IHE 08 si pinchas aquí podéis modificar cualquier tipo de normativa dejamos todo por defecto en cuanto al acero en cuanto al tipo de hormigón en cuanto a la cimentación no lo vamos a modificar tampoco calculamos ni a sismo ni tampoco a fuego pero si tenemos que modificar las hipótesis de carga adicionales porque queremos introducir el frecabado de oficinas por tanto tenemos que seleccionar una categoría de uso para hacer frecabado de oficinas que es la categoría de uso B zonas administrativas aceptamos y en sobrecarga de uso añadimos la sobrecarga para las oficinas le llamamos Q aceptamos y aceptamos aceptamos nuevamente ya lo tenemos todo lo demás para este ejemplo lo dejamos por defecto y le hicimos aceptar aceptamos este cuadro de estado de límite voy a llamar a la obra nave acepto y ya estoy dentro de CIP3D con la importación que se ha realizado desde generador de módicos bien aquí podéis ver la vista 3D que se ha generado dentro de herramientas vista 3D que estructura completa y esto es lo que tenemos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pórticos como esperábamos pórticos rígidos de estas características le damos escape y salimos de esta ventana bien aquí tenemos unos ejes globales el eje X y Z globales de la estructura en global ¿vale? y luego además tenemos ejes locales de las barras si vamos a barra describir vemos otros ejes locales de la barra donde el X el adecuado y el 3 de la barra luego tenemos el Z y el I aquí igual son ejes locales de la barra generales y locales además podemos variar la vista de este 3D moviendo estos cosores lo giramos en el eje vertical o en el eje horizontal también podemos seleccionar aquí en esta esquinita el tipo de proyección que queremos en XZ XY YZ o en cualquier otro ¿bien? nos quedamos con este con el X y en esta dirección ¿vale? aquí no podemos ver las cotas pero podemos activar ese aviso nos podemos ir a planos cotas y aquí en el tercer botón te pone mostrar pinchamos en mostrar genérico aceptamos vemos que la distancia entre pórticos y 8 metros la altura son 8 y 2 y luego el ancho de 10 y 10 correcto está todo tal y como esperábamos para poder trabajar dentro de de esta obra en realidad aquí podemos introducir nuevos nudos nuevas barras en todas las direcciones que queramos pero hay veces que es más sencillo utilizar ventanas en 2D no hay que trabajar en 3D y esto se hace de la siguiente manera ventana abrir nueva ventana podemos seleccionar que sea un plano ortogonal a los ejes X y Z o un plano 2D cualquiera que definimos con 3 puntos por ejemplo que sería este punto si aceptamos y queremos definir una ventana para visualizar el pórtico principal de fachada pinchamos este nudo este nudo y cualquiera de estos otros bien tenemos esta ventana que llamaremos frontal hacemos lo mismo con la retrasa posterior este nudo este y este posterior ventana 3D ahora seleccionamos el lateral derecho y el izquierdo este nudo este nudo y este izquierdo ahora vamos a por el derecho este nudo este nudo este nudo y este nudo ahora vamos a por la cubierta izquierda este nudo y ahora por la cubierta derecha este nudo Ya tenemos ahora mismo varias ventanas principales que queramos. Si vamos a ventana, vamos a horizontal, las vemos todas. Bien. Regresamos a la ventana 3D y ahora lo que vamos a hacer es describir los nudos que tenemos ya introducidos hasta el momento. Y también las barras. Por tanto, todos los puntos, todos los nudos que llegan a cimentación van a ser empotrados. Barras empotradas en cimentación, que por defecto ya lo ha generado el generador de vórticos. Si lo queremos comprobar, nudo, vinculación exterior, pinchamos en este nudo, botón derecho y tenemos este punto de empotramiento. Donde impidimos el movimiento vertical, horizontal en el eje Y y en el eje Z. Perdón, dos horizontales y un vertical. Y también impidimos el giro en los tres ejes, el X, el Y y el Z. Por tanto, se impide cualquier tipo de movimiento, se impide cualquier tipo de giro. Empotramiento perfecto. Cancelamos que no hemos modificado nada. Y luego en vinculación interior, nudo, vinculación interior, pinchamos en nuestros nudos, botón derecho y está por defecto empotrado. Bien, tenemos nudos rígidos. Pronto, de momento está todo bien. Vamos ahora a describir el tipo de perfil que vamos a ampliar para las vórticas principales. Por tanto, nos vamos a Barra, Describir y queremos seleccionar todos los vórticos. Lo hacemos de esta manera. Una ventana es de aquí. Seleccionamos todas las barras. Botón derecho. Y seleccionamos un IP300. Aceptamos. Ya lo tenemos. Si vamos a la vista del D, de la estructura completa, aquí ya están los vórticos como el IP300. En la disposición que queríamos, como el eje de fuerza, el que recibe tanto la carga vertical, el depresor propio, de nieve, sobrecarga, de viento y también los filares mecánicos. Escape y salimos de esta ventana. Bien. Tenemos el eje X, me lo paraca siempre, para confundernos. Aquí lo tenemos. Grabamos. Vamos a describir ahora la fachada frontal. Ventana frontal. Aquí la tenemos. Tenemos que introducir unos pilares que van de la ejecutación hasta la cubierta y luego unas vigas que van a media altura, más o menos, para sostener el forjado de dos filinas. Barra nueva. Van a ser barras. Los pilares van a ser IP240. Aceptamos. Y ahora la pintamos por aquí. Marcamos 5. Enter. Tenemos que tener activo generar planos de corte. Generar nudos en planos de corte. Hasta aquí, botón de derecha salimos, y el de aquí, hasta aquí, botón de derecha salimos, y el de aquí, 5 metros, hasta arriba. Estos puntos de captura los podemos modificar aquí. Preferencia de objetos. Podemos marcar cómo tocar el extremo, el punto de medio, el perpendicular, más cercano, bien. Ahora nos falta el trubus y las vigas, que van por aquí. Estas víctimas van a ser IP220. Aceptamos. Desde aquí, a una altura de 4 metros, hasta aquí, botón derecho. Bien. Una cosa importante es que tenemos que decirle a IP3D qué barras queremos que se construyan enteras y se coloquen en obra. Bien. Por ejemplo, estas barras queremos que sean enteras, del lecimiento externo hasta cubierta, y estas vigas queremos que sean tramos cortos que se van soldando de un pilar a otro pilar. Y esto, ¿cómo lo definimos? Pues dentro de barras, crear piezas, pinchamos aquí y aquí para que sea única, y dice que ya existe, perfecto. Pinchamos aquí, aquí, y nos pregunta, ¿de sea crear pieza? Sí. Y se han creado todas estas como piezas. Vale, esto se hace como lo mismo. Ya está la pieza creada. Bien. Vayamos a la vista 3D. Vista 3D. El programa presenta líneas con trazo grueso, aquellas barras que son continuas, que son una única pieza y que tienen nudos intermedios. Estas barras también son continuas, de la que es de aquí, pero no tienen ningún punto intermedio, por tanto se ve como un trazo simple, no grueso. Y estas barras son enteras de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, bien. Estas son continuas, continuas y estas no son continuas. Veamos a la vista 3D del edificio. Vista 3D de la estructura completa. Tenemos definida la viga perfectamente, pero al pilar nos damos cuenta que está en una división contraria la que queremos. Queremos que sea, que resista el viento de pachada, por lo que el eje por el pilar tiene que estar, el eje tiene que estar creado. Escafe y esto lo modificamos. Barras, describir disposición, pinchamos en estas tres barras, botón derecho y lo giramos. Aceptamos. Comprobamos que esté bien. Vista 3D de la estructura completa. Y ahora está como queríamos. Perfecto. Escafe. Le tenemos definido el astial, o sea, la parte delantera, la pachada frontera. Vamos a por la posterior. Ventana, posterior. Y hacemos lo mismo. Barras, nueva. Los pilaras son perfiles IP240. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Por donde es. Igual que antes, modificamos la disposición. Barra, describir disposición. Botón derecho, lo giramos, aceptamos. Y ya está. Para ver que está bien, obra, perdón, herramienta, vista 3D de la ventana activa únicamente. Y está tan ahí como queríamos. Perfecto. Vale. Guardamos. Y regresamos a la vista 3D de la ventana. Comprar que siempre esté el X en esta dirección. Y positivo hacia acá. Tenemos el frontal. Y el posterior. Vale más con el plano de pilares intermedios. Aquí tenemos ya una viga introducida y el frescador. Tenemos que introducir otra viga por aquí con sus pilares. Por lo tanto, generamos una ventana auxiliar para introducir estas barras. Ventana nueva. Este eje y el Tf. Pilares e interiores. Voy a aceptar. Y nada. Pues barra nueva. Van a ser todas las barras IP en 220. Y van a ir de aquí hasta aquí. Y luego cada uno de nuestros pilares. Fijaros, esta barra está introducida a continua. Desde aquí hasta aquí. Si queréis que sea continua, la dejáis y si no tenéis que crear piezas. Yo voy a generar piezas. Barra. Crear piezas. Desde aquí hasta aquí. Y ya tenemos las piezas creadas. Ya existe. Perfecto. O, insisto. Si queréis que sea continua, la barra. Crear pieza. Podéis crear pieza de aquí hasta aquí. Y luego otra. Desde aquí hasta aquí. Y tiene dos barras. Mira esto como creemos otros. Igual. Yo lo dejaré con vigas simples. Mira aquí hasta. Perfecto. Guardamos y vemos si están colocadas correctamente las inercias. Vista 3D del plano activo. Dentro no activo. Perfecto. Escape y salimos. Vayamos a por el forjado de oficinas. Que estaría por aquí. Teneramos en la ventana auxiliar. Ventana. Abre nueva. Este es esta línea. Y esta línea. Y es forjado. Enter. Y este forjado lo vamos a unir con unas vigas de atado en repórticos principales. Barra. Nueva. Que van a ser IPS 160. Aceptar. Aceptar. De aquí hasta aquí. Botón derecho. Deje hasta aquí. Botón derecho. Así con todas. Vista 3D. Muy bien. Vale. ¿Qué más cosas nos faltan? Nos falta introducir vigas de atado que van a ser iguales que el TAS de entre vórticos. Los que irán por aquí. En cúlera también. Y por aquí. Además. Unas vigas. Que van a sostener el cerramiento de la fachada para huecos. Aquí hay un hueco. Aquí ponemos una viga. Y aquí ponemos otra viga. Y aquí atrás. Otra viga por aquí. Además de ello. Queremos introducir cruces de San Andrés. En esta posición. Aquí y aquí. Y para ello tenemos que utilizar vigas de cierre de estas cruces. Que van por estos puntos. Bien. Vista 3D. Barra. Nueva. La de la edad de 160. Perfecto. Y la introducimos. Desde aquí. Hasta aquí una. Botón derecho. De aquí. Aquí otra. Y de aquí. Aquí. Una más. Botón derecho. Ahora vamos a introducir las vigas que van a sostener el cerramiento de la fachada. La altura del hueco son 6 metros hasta arriba del top. Hay 2 metros más hasta 8. De aquí. Y ahora vamos a la ventana izquierda. Para introducir lo que más que me queda. De aquí hasta aquí. Botón derecho. Y de aquí hasta aquí. Botón derecho. Empezamos al 3D. Y nos falta una. Que iría. Vamos a la ventana derecha para tomar como miran. Que iría. Por ahí. Vista 3D. Bien. Un hueco aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Perfecto. Está como queríamos. Los patanos de las cruces. Bien. Barra. Nueva. Desde aquí hasta aquí. Botón derecho. De aquí hasta aquí. Botón derecho. De aquí hasta aquí. Botón derecho. Y aquí hasta aquí. Botón derecho. Aquí lo comprobamos. Barra. Listo 3D. Testa la completa. Bien. Ya lo tenemos todo. Perfecto. Escape. Y salimos de aquí. Bien. Vamos a repasar ahora como están introducidas todas las microraciones de la estructura de la alimentación. Queremos que todo esté empotrado. Por tanto. Modificamos la aplicación de nudos. Vinculación exterior. Seleccionamos todos los nudos. Dijimos que van a ser todos empotrados. Aceptamos. Y la estructura va a estar en tres y toda empotrada por defecto. ¿Vale? Nudo. Vinculación interior. Pinchamos en toda la estructura. Todos los nudos. Botón derecho. Empotrado de aceptar. Bien. Ya lo tenemos. Ahora bien. Ocurre que hay vigas que no van a estar empotadas en la piedra como pueden ser por ejemplo aquí. Aquí tenemos una viga metálica de atado. Y llega de encontro con el pilar en su alma. Por tanto vamos a articular ese encuentro. Articulamos el encuentro de la viga con este pilar. Esa para estas vigas de atado tanto la del hueco como la que coge todos los pórticos. Y además los pilares de la fecina. Para poder articular estas vigas nos vamos a barra, articular el extremos. Y pinchamos. Vamos a ir por ventanas. Ventana izquierda. Si pinchamos en el centro. Aparecen dos puntitos. Este de aquí y este de aquí. Hemos articulado los extremos. Si pinchamos al revés. Desarticulamos. Si pinchamos solamente en un lateral. Articulamos únicamente un lado. Y también en estas vigas. Que además debemos que es una pieza completa y no queremos que sea una pieza completa. Queremos crear piezas. Barra. Crear pieza. De que está aquí. Vale. Tenemos una pieza. Siguiente ventana. Derecho. De que hasta aquí. Que no sea pieza. Y ahora articulamos. Barra. Articular el extremos. Esta. 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 Ventana. Cubierta. Y ahora articulamos. Esta. Y esta. Y todas estas. Bien. No es una pieza. Crear piezas. Este es que estoy aquí. Fisto. Siguiente ventana. Cuerda derecha. Vale. Barra articular del extremo. aquí y aquí siguiente ventana de las interiores aquí tenemos que estar encontrado todo ventana forjado articulamos 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 nos falta introducir las cruces de San Andrés que son unos tirantes barra nueva echamos un perfil tirante y queremos que sea un tirante circular directo 16 R16 aceptamos y lo introducimos de aquí hasta aquí botón derecho de que hasta aquí hay deshago porque hay que hacer unas cosas antes deshacer, deshacer tenemos que decirle que no genere puntos de encuentro de golpe repetimos son tirantes tirante R16 aceptamos y ahora sí desde aquí botón derecho y de aquí hasta aquí botón derecho y continuamos vamos con el plano izquierdo y el que va a ser de aquí, continuamos por aquí botón derecho pinchamos aquí siguiente, siguiente, botón derecho ventana derecha repetimos la operación y ahora cubierta cubierta izquierda y cubierta derecha y cubierta derecha y cubierta derecha voltaire y ahora capítulo las herramientas y la estructura completa bueno aquí es la cruces de la misma que tenía porque la que tiene hace muy pequeño el 16 escape y guardamos nos queda una única cosa para hacer aquí y es que hay barras que queremos que sean iguales y por tanto debemos agruparlas barra, agrupar y ahora queremos por ejemplo que todas las barras de atado sean iguales pinchamos en esta 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 para blocos y si lo hacemos con mosaico de ventanas vamos mucho más rápido vamos a cruz vertical lo centramos todo y ahora empezamos a trabajar aquí y este lo giramos si les cuento que cada vez que pones sobre una ventana veis aquí he ensombrado que ventana es la derecha cubierta derecha el izquierdo el posterior el frontal el intermedio veis bueno estamos agrupando diga el tratado de pista naranja esta es para más de atado todas estas también son de atado las seleccionamos estas son de atado estas son de atado estas también aquí también esta 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 y esta botón derecho y agrupamos ya están todas ya las ponéis sobre cualquiera de estas barras veréis que todas están agrupadas en todas las ventanas bien queremos agrupar las cruzadas de San Andrés ahora ponemos en alguna de ellas aquí ya las tenemos todas aquí también tirar las cubiernas con un derecho y tratar vale ahora vamos a agrupar todos los pilares por tanto lo hacemos desde la visita 3D mejor este pilar este 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 y también estos agrupamos y ahora agrupamos los telas desde la ventana de cubierta pintamos todos los telas y ventana derecha puesto en derecho y agrupamos ventana del D tenemos los telas agrupados y ya están todas agrupadas pilares agrupados cruzadas de sementes agrupadas y nos queda únicamente piezas forjadas ventana forjado estas ligas estas ligas y los pilares interiores las más agrupadas y estos pilares por tanto derecho agrupados ya está perfecto ya vamos vamos ahora con las cargas que actúan sobre la estructura bien el generador de pórticos ya generó cargas de peso propio de cubierta de sobrecarga de uso de mantenimiento de viento de nieve pero falta por definir las cargas que revitan sobre el forjado el forjado de oficinas por tanto regresamos al menú de obras de datos generales y aquí tenemos que seleccionar hipótesis adicionales tenemos una categoría de uso ya definida por el generador de pórticos que es G1 y tenemos que definir una categoría más que es para zonas administrativas que es una oficina categoría B aceptamos y ahora queremos introducir un tipo de carga que es una sobrecarga antiuso en el uso B en la oficina pinchamos en editar tenemos una nueva y le vamos a llamar Q aceptar aceptar ya la tenemos tenemos el peso propio tenemos sobrecarga de uso tenemos sobrecarga de uso tenemos viento seis combinaciones tenemos nieve y podemos incluso generar una más de carga muerta pinchamos en más y llamamos carga muerta para el suelo de las oficinas aceptamos y aceptamos y aceptamos ya lo tenemos aceptamos más y ya estamos aquí bien vamos a introducir la sobrecarga de uso el peso propio y la carga muerta de recabado de oficinas nos vamos a la ventana de recabado aquí lo tenemos y ahora tenemos que generar un plano un plano que va a estar cargado con esta carga que vamos a introducir hacemos lo siguiente carga introducir paños pinchamos un punto del paño otro 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 y con botón derecho cerramos el paño y ahora si os fijáis aquí abajo nos pregunta seleccione la dirección de reparto para las cargas y provinciales asignadas al paño en esa dirección seleccionamos esta viga botón derecho y ya está y ahora nos pregunta qué cargas queremos asignar a este paño pinchamos en más ponemos una que es el de precio propio que tiene un valor de 3,7 y tiene un comprometro parado otra de carga muerta que tiene un valor de 1,2 y otra de sobrecarga de uso mientras unas administrativas que tiene 2 aceptamos y ya está ahí regresamos a divisa 3D y estas flechas ya significan que aquí tenemos paños en las que se introducen cargas en este caso de viento y la dirección de reparto de esta carga de viento aquí repartiríamos este viento a este pilar y a este pilar de que nosotros repartimos a esta viga y a esta viga si os dais cuenta aquí tenemos introducidas las cargas de peso propio porque hipótesis vista carga y hipótesis vista estamos viendo el peso propio de peso propio de la estructura que carga en esta viga y en esta viga no carga en esta viga tratada si seleccionamos ahora sobrecarga de uso en B aceptamos esta en esta hipótesis vista si seleccionamos ahora la carga de viento 0 H1 aceptamos vemos este viento y así con todos los tipos de carga y además podéis ver que valor ha asignado los generadores deportivos a cada uno de los españoles editar cargas superficiales y es aquí botón derecho y dedique esa es la hipótesis H0 H1 y con valor de carga de 0,596 kilómetros en cada metro cuadrado uniforme esto no lo modificamos grabamos y ahora nos falta introducir la carga de peso propio que tiene esta fachada sobre esta viga carga introducir carga sobre barras para peso propio o carga muerta en este caso pinchamos aquí aquí y aquí botón derecho carga muerta uniforme valor 7,5 kilómetros en cada metro lineal en dirección Z y hacia abajo aceptar de aquí están una vez que tenemos introducidas todas las cargas que actúan sobre la estructura vamos a pasar a definir los coeficientes de pandeo y pandeo lateral de cada una de las barras el generador de pórticos ha proporcionado coeficientes de pandeo para pórticos interrelacionales tal y como lo seleccionamos anteriormente lo que es cierto para la dirección de la nave esta pero no lo es en la tradirección esta es traslacional a menos que lo comprobemos y que no sea así pero en principio sí que lo es traslacional en esta dirección e intraslacional en esta otra por tanto tenemos que irnos a modificar estos coeficientes bien para empezar vamos a empezar con las vigas de atado con los pórticos barra pandeo seleccionamos todas las barras de atado que son estas las seleccionamos en la ventana de cubierta que es más cómodo cubierta estas estas vamos a ir vertical estas estas y aquí tenemos que hacer esta otra pero que están todas perfecto no falta de ninguna cubierta derecha cubierta de girada no se ve si aquí vale botón derecho y asignamos el coeficiente de pandeo para esta barra bien según este este ejemplo de SIP nos comentan que como existen correas como existen correas que están atando todos los pórticos bien y además tenemos un estrenamiento muy potente estas barras se supone que nunca van a pandear porque están coaccionadas con la estructura está coaccionada con las correas y con el muro lateral por tanto decimos que estas barras no van a pandear ni en su eje débil que es el XI ni en su eje fuerte ni en su pleno fuerte que es el XZ aceptamos y ya tenemos los perfiles IP160 con pandeo igual a cero o sea que no se comprueba pandeo en esta barra para las las vigas de forjado vamos a irnos al forjado ocurre algo parecido decimos que estas vigas no pueden pandear porque están coaccionadas con un diafragma rígido que ese forjado beta de pandeo igual a cero aceptar para los pilares interiores que aguantan el forjado vamos a decirles que estos pilares si pueden pandear porque no están coaccionados con un cerramiento por lo que tenemos que utilizar un beta de pandeo según el manual de 0,7 en ambos ejes 0,7 y 0,7 que es el caso en potro de movimentación y articulado en cabeza aceptamos pasamos a la fachada fachada principal frontal y tenemos que definir un beta de pandeo para los pilares también 0,7 en potro de movimentación y articulado en cabeza pero que ocurre que tenemos en un intermedio por lo tanto el ejecutor de la barra es diferente para evitar errores lo que tenemos que hacer es modificar la ejecutura de pandeo en lugar de la ejecutura de pandeo si pinchamos en estas barras botón derecho tenemos que decirle que tenemos un beta de pandeo de 0,7 sería este pero la ejecutura de pandeo va a ser en el plano en el plano fuerte que es el XZ pandeo con 0,7 plano fuerte XZ con 0,7 con una longitud de 0,7 por su altura que son la altura de este pilar son 9 metros 9 por 0,7 es 6,3 y en el plano débil como está confinado con cerramiento vamos a suponer que no pandean 0 aceptar y este otro en el plano débil le decimos que no pandea en el plano fuerte le decimos que pandea con una longitud de 0,7 por 10 que es la altura que son 10 metros aceptamos y la misma ocurre para los pórticos de los pilares de la parte posterior esto 0 y 7 lo que yo llamaba antes son 7 y estos son 0 y longitud de 6 vamos a modificar el error aquí 0 y 7 y la vamos bien más cosas que tenemos que modificar el pandeo de las vigas de los huevos estas vigas seleccionamos esta esta y esta designamos un pandeo beta de pandeo igual a 1 vía articulada y vía articulada en ambos ejes aceptar los siguientes los siguientes son los pórticos interiores bien como ya se ha comentado la consideración de interrelacionalidad es correcta en la dirección de lo que tiene al de la nave pero no para la transgresal mientras que no se compruebe por tanto hay que modificar los coeficientes de pandeo en los pórticos de interrelacionales en dicho plano y según manual tenemos que asignar en los pilares los pilares centrales que son todos estos vamos a poner una ventana vertical izquierdo estos pilares botón derecho le asignamos un beta de pandeo de de a ver si me voy a hacer fuerte esto es el que es fuerte le asignamos un beta de pandeo de 1,2 1,2 por 8 metros de altura son 9,6 metros vale aceptar y para los dienteles cubierta de izquierda así que tenemos todos los dienteles la derecha modificamos el beta de pandeo a 1,135 por se lo que tú que son 10,19 hace un total de 11,5 y 75 metros aceptamos y ya lo tenemos todo vale el pandeo ya está verificado el pandeo y el culto de pandeo pasamos por tanto a comprobar los coeficientes de pandeo lateral de las vigas de la estructura en los dienteles de los pórticos centrales de la nave debido a que la hipótesis de sección del viento de la cubierta se puede producir un pandeo lateral del área inferior de estos dienteles por la solución que era hacia afuera esto se puede evitar disponible en el proyecto de tornapuntas que arreostran el área inferior frente a este fenómeno para ello nos vamos a barra pandeo lateral seleccionamos todos estos dienteles lo hacemos en cubierta izquierda y ahora cubierta derecha botón derecho y le ponemos que para la inferior le ponemos que puede pandear con una longitud de 4,2 metros 4,2 metros que es el espacio que hay entre entre las correas 1,4 metros por 3 aceptar y grabamos para los pilares si pegué 300 los pórticos centrales colocamos un arrastramiento de pandeo lateral en ambos planos pilares y lado izquierdo y lado derecho tenemos que estar rostradando en los planos por la cerramiento 0 y 0 aceptamos y las dicas de los huecos en los dienteles dice a 3D y esta y esta y esta botón derecho lo dejamos en la unidad solamente en la grasa superior porque la fuerza que puede comprimir la grasa como tanta acción no va a pandear lateralmente aceptamos grabamos y ya lo tenemos como comenté en un principio en este vídeo estos coeficientes que acabo de introducir de pandeo o pandeo lateral están tomados directamente del ejemplo práctico que viene en este documento que estamos siguiendo bien bueno eso ya está hecho grabamos ya en este punto una vez que tenemos introducidas todas las cargas sobre la estructura todas las combinaciones de cálculo la descripción la descripción de las barras los coeficientes de pandeo lateral y de pandeo y empoderamientos entre barras ya podemos proceder al cálculo de la estructura para ello vamos al menú de cálculo calcular y tenemos tres opciones para poder calcular una es que haga un cálculo con las barras que ya tenemos definidas sin tener en cuenta sin realizar ningún tipo de dimensionamiento simplemente de comprobación o podemos comentarle decirle que dimensione rápidamente los perfiles con la que haga un cálculo de esfuerzos con nuestros perfiles y con esos esfuerzos dimensionar al perfil o podemos decirle que haga un dimensionamiento óptimo de los perfiles si es que calcule una vez con nuestros perfiles calcule esfuerzos dimensiona vuelve a calcular esfuerzos vuelve a dimensionar hasta que pueda converger en nuestro caso le vamos a decir que no dimensione perfiles simplemente que comprobe lo que ya tenemos aceptamos aceptamos y empieza el cálculo una vez terminado el cálculo de la estructura nos sale un informe de cálculo de final en el que nos comentan que no se comprobó la resistencia pero bueno esto ya lo sabíamos escape y salimos aquí bien para ver si la estructura está correctamente dimensionada pre-dimensionada por nuestra parte nos tenemos que ir a cálculo comprobar elementos aceptamos 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 y lo que está en rojo es lo que no cumple si nos ponemos encima de las barras vemos que hay un aprovechamiento para las pilares centrales IP300 de 96% resistencia y para las clienteles tenemos un aprovechamiento del 153% por lo que no está cumpliendo por bastante diferencia ¿vale? bien también podemos comprobar las tensiones en estos puntos cálculo esfuerzos si aquí marcamos en envolventes las tensiones de aprovechamiento vemos que todo lo que está en rojo está todo muy lejos de cumplir bien en este diagrama de colores las vigas centrales no cumplen pero están en la zona de empadramiento ¿vale? tampoco cumplen las cruces de San Andrés que son los tirantes muy pequeños y tampoco cumplen las vigas de los huecos por tanto hay que modificar todos estos puntos que no están cumpliendo además podemos ver la comprobación en estado de meter último de cada tipo de cada una de las barras dentro del cálculo comprobación en estado de meter último pinchamos en una barra y nos viene un listado de comprobaciones y si marcamos solamente las que no cumplen son mixtas resistencia de flexión en el eje y resistencia de flexión y así combinamos aprovechamiento 1,53 la comprobación en una sección sí que está cumpliendo pero la comprobación considerando el pandeo no está cumpliendo salimos y ahora pasamos a modificar los perfiles y según el ejemplo el documento del ejemplo hay que modificar los perfiles para que sea óptimo los perfiles de las esquinas estos que no están cumpliendo que modificarlos y hay que hacerlos que un perfil IP400 pero si recordáis estos perfiles están agrupados con el resto por lo tanto hay que desagruparlos para luego modificarlos barra agrupar este botón derecho perdón barra desagrupar este y este botón derecho ¿desagruparlos? sí y ahora los grupos entre ellos barra agrupar este y este botón derecho aceptar y ahora lo modifico barra describir este perfil después vamos a presionar un IP 400 aceptamos y grabamos siguiente punto a modificar los enteros de las puertas y dos centrales se incrementan a IP 330 esos enteros bien tanto hay que hay que modificarlos barra pero solamente esto por lo que tenemos que desagrupar el resto tenemos que desagrupar este y este barra desagrupar este 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 y este botón derecho desagrupar y ahora los agrupo agrupar este con este y este con este acepta modifico los centrales barra describir este botón derecho 330 y además se pide que sea con cartela inferior de un metro con cartelas inferior de un metro y de un metro aceptamos los pilares de la parte de fachada se tienen que incrementar a IP 270 barra describir perfil estos pilares tienen que estar agrupados decimos que sean IP 270 aceptar los enteros de los huecos se incrementan a lo mismo IP lo que tenemos que desagrupar barra desagrupar esta esta y esta y al agrupar vamos a agrupar este y aprovecha el grupo de los que estaban desagrupados este 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 barra describe el perfil los enteros de los huecos IP 270 aceptar los enteros de los huecos pasan a una barra del 20 seleccionamos la del 20 aceptar y los enteros del portico anterior de el frajado se lucen a IP 220 estos IP 220 aceptar y nuevamente reculamos grabamos y calculamos bien ya hemos terminado el cálculo escape grabamos y vamos a comprobar si está todo bien cálculo comprobar elementos bueno se ha faltado por cumplir algunas de estas ligas demasiadas del test seguramente ya nos nos faltó decirle que esta barra no podían pandear bien el resto está bien cálculo esfuerzos tensiones vale ahora el bici del edificio vamos a ganar de las postas en las ligas en el bici en la secundaria y ahora todo está cumpliendo barra pandeo derecho si me falta decirle que no pueden pandear entonces que pueden pandear y es que no pueden pandear hay que salir ahora bien los taparos no pueden pandear bien una vez calculado la estructura y viendo que los perfiles que hemos colocado son unos que bueno que están cumpliendo pasamos a realizar un cálculo de uniones de la estructura para este cálculo el programa nos permite hacer un dimensionamiento de las uniones por su cuenta automáticamente o se puede hacer de forma manual vamos a empezar con la forma automática tenemos que irnos a uniones generar y en este momento el programa generará todas las uniones que pueda bien le decimos que si y agrupamos se generan 130 uniones las uniones que ha reconocido son las que están pintadas en color azul si hay alguna que no ha reconocido pues no la pintará en azul pero aparentemente creo que están todas bien lo siguiente es poder dimensionar las uniones de forma automática en uniones cálculo uniones dimensionar vamos a dimensionar y tenemos la opción de decirle que dimensionen las uniones como se puede sean soldadas atornilladas o manteniendo una unión ya previamente definida si antes lo hemos hecho que en nuestra casa no hemos modificado nada dejamos el segundo punto resolver todas las uniones con uniones atornilladas aceptamos aceptamos y ahora un cálculo de todas las uniones lo dejamos calculando el programa ya ha terminado el dimensionamiento de las uniones y nos dice que hay una serie de errores de dimensionamiento que no se están cumpliendo salimos de aquí y entramos en una obra las que se han dimensionado correctamente son las que están pintadas en verde y las que no han podido dimensionarse son las que están pintadas en verde vamos a ver esta uniones editar la unión del lintel principal del pórtico extremo con el pillar de fachada pinchamos ahí y ocurre que tenemos una unión soldada no se ha atornillado como pensábamos vamos a intentar modificarlo desde aquí dentro de calcular dimensionar le decimos que se ha atornillado aceptamos y nos da mensaje de error dice que existen momentos flexores en el extremo de la pieza que no permite aplicar una unión regulada parece que este pilar no está correctamente articulado a la viga llámoslo cálculo esfuerzos marcamos un momento en Z modificamos la escala ponemos uno vemos que tenemos momentos en Z en este pórtico y en Y no en Y no pero en Z sí que hay momentos no hemos articulado correctamente esta viga ventana pórtico frontal este momento es lector el pórtico no puede estar articulada bien eso es un error que hay que modificar vale veamos más cosas vamos a ver la unión de empotramiento del pórtico central con el pilar central uniones editar pinchamos en esta unión y ya la tenemos aquí es una unión articulada bien si la queremos hacer soldada tenemos que irnos aquí y decirle que sea soldada aceptamos y nos da el mensaje de error nuevamente y nos dice que el ancho del ala de la viga IPE330 que es este es mayor que el ala de la pieza del pilar IPE300 que es este otro por tanto no es posible hacerlo en soldada entre ambos perfiles bien aceptamos esto y ahora tratamos de seleccionar vamos a ver aceptamos aceptamos y vamos a comprobar esta barra cálculo comprobar elementos aceptar comprobamos esta barra parece que sí que cumple el IPE300 en el manual de venía que lamentáramos pero parece que sí que puede cumplir porque tenemos cartelas vamos a hacer ahora mismo entonces tres cambios un cambio va a ser modificar el beta de pandeo de esta barra de aquí de talón segundo cambio articular el extremo de estos pilares de fachada en la parte frontal y en la parte trasera tercer cambio modificar el perfil IPE330 a un perfil IPE300 con otros cambios calculamos de nuevo toda la estructura luego generamos uniones y las dimensionamos y atornilladas bien procedemos a realizar las modificaciones en primer lugar vamos a modificar el beta de pandeo de las barras que estaban detados que estaban en problemas pandeo esas barras estas cuatro barras atado decíamos en un principio que no pueden pandear verde de pandeo o balacero segundo cambio modificamos el empotramiento que lo trataremos de estos de sociedades con las víctimas de fachada ventana frontal articulamos aquí y estamos en el extremo aquí y aquí y lo mismo ocurre con la ventana posterior ahí y ahí y ahí y hacer cambio modificamos el tropefile metálico barra de escribir botón derecho IP300 y le ponemos cartelas más grande nada si así cumplimos aceptamos y ahora calculamos nuevamente cálculo calcular y además tenemos que mencionar las uniones directamente y mencionamos uniones de tomatoneada aceptamos aceptamos y empieza el cálculo bien ya tenemos el cálculo finalizado y entre podemos ahora guardamos vamos a ver las uniones que estaban en en la fase frontal editar echamos en esta y aquí la tenemos una atornillada en la que podemos ver que tenemos un utilizador en la parte de la viga para la carga frontal que permite el filar una chapa soldada en el alma del filar de abajo sobre la que apoya la viga principal y la unión entre la viga y el filar o la chapa es mediante tornillos podemos modificar el tamaño de este de aquí y color pintando aquí el filtro de aquí modificamos la anchura el espesor el bisel los biseles de esta forma de aquí y también la garganta de su volvura que queremos colocar podemos modificar también la chaquita de aquí abajo dimensiones de la chapa que son estas pero bueno como todo comple volvamos por bueno antes no se podía dimensionar porque si que tiene movimientos reflectores ahora no tiene movimientos reflectores y se ha dimensionado correctamente comprobamos ahora la unión que existe entre el filar de fachada posterior con su inter que estamos ahí y la unión es atornillada tal y como le dijimos el problema de la cálcula se será la que vamos a modificar y le damos que sea soldada venimos aquí le damos a su cordura aceptamos y la dimensiona perfecto el dimensionamiento que ha hecho es soldado con continuidad en el ala superior de la línea del tel con un recorte del filar con rigididores arriba y abajo para transmitir la tracción del ala superior y nos ha colocado esta viga de atado articulada con una soldadura justamente en el alma pero soldada y si la queremos articulada lo podemos modificar vamos a hacer la viga de editamos le dijimos que no soldada sino atornillada aceptamos y ahí lo tenemos bien lo podemos comprobar que todo está cumpliendo y evidentemente todo está cumpliendo aceptamos y ya lo tenemos le damos a la obra y bueno ya tenemos un ejemplo de una unión atornillada que era esta de aquí y otra soldada y además son iguales realizamos a continuación el dimensionamiento de la placa de anclaje en la unión con la cimentación uniones editar pinchamos en la cimentación de este pilar y se abrirá la placa de anclaje que está dimensionada previamente por el otro que sepa una placa de anclaje base anclada con unos pernos a la cimentación y unos registradores que cogen el perfil metálico todo esto se puede modificar la placa base se puede modificar en cuanto a al ancho el largo su espesor su centrada o descentrada si es posible un pilar de medendera podemos modificar el número de pernos y su diámetro pernos de diámetro 20 en los cutes 70 tenemos 2 en X 1 y 2 un plano una línea otra línea en X y aquí tenemos podemos modificar los pernos de anclaje dentro de pernos tenemos un perno bueno pernos de diámetro 20 de la estructura 70 centímetros en relación recta podemos modificarlo a una pastilla de 180 grados si queremos quedaría así se puede modificar también el número podemos colocar un perno por la parte central aquí pondríamos un 2 y podemos modificar también la distancia hasta los bordes que podemos colocar 50 por ejemplo así está también podemos modificar el número de registradores que colocamos aquí registradores pinchamos aquí aquí que sería mejor ahí registradores podemos colocar un registradores 2 en X 1 en Y aceptamos y queremos el siguiente esquema todo es configurable ¿vale? o si dejamos mantenemos el anterior que son 2 de esta manera cancelamos porque todo esto estaba cumpliendo o aceptamos y ya tenemos una placa en creación definida pasamos ahora al cálculo de la cimentación para ello nos vamos a la pestaña de cimentación aquí abajo entramos aquí elementos de cimentación nuevo y entramos zapatas rectangulares para los pórticos centrales y zapatas colgadas para el resto introducimos también las vigas centrales al atado un anex vigas centrales al atado una genérica de aquí hasta aquí esta también y ya lo dimensionamos todo cálculo dimensionado lo dimensionamos todo aceptamos bien ya tenemos finalizado el cálculo o dimensionamiento de la cimentación y vemos que tenemos unas zapatas muy pequeñitas en la zona de las oficinas bien y unas zapatas más grandes en este otro lado y también grandes en esta zona central bien podemos igualar zapatas que todas estas sean iguales para optimizar un poquito la ejecución y ahora y luego dejar el resto por salir como están para hacer eso el evento de simulación igualar selecciono este elemento y luego lo hago a este a este a este a este bueno ya lo tenemos todo igualado un botón derecho ahora igualo este bueno este aquí este volado este aquí y aquí un botón derecho y ahora esta a todas ya está igualado ya lo tenemos todo grabamos y si queremos ver lo que nos ha hecho el programa elementos de alimentación editar pinchamos en esa zapata y aquí la tenemos dimensionada se puede modificar todo lo que queramos la geometría que es el ancho de la zapata la longitud y el canto el armado aquí tenemos una parrilla superior inferior de diembre de 16 cada 20 y otras opciones de cálculo si quitamos la liga de cimentación la liga de atado o centradora editar tenemos una liga centradora de 40 por 40 y una armadura prácticamente mínima de 2 del 12 y 2 del 12 hasta aquí tenemos que aclarar toda la estructura bueno pues hasta aquí llega el dimensionamiento de este ejemplo de esta nave en el que hemos calculado los pilares las ligas las correas hemos introducido la acción de viento hemos visto que coeficiente de empoderamiento tenemos que utilizar también los de pandeo y pandeo lateral según el ejemplo de este manual y hemos obtenido unos resultados de dimensionamiento de uniones también bien pues lo que queda después de aquí es ajustar todo el tema de dimensiones tanto de cimentación como de placas de uniones incluso si queremos ajustar un poco de más perfiles que eso ya queda por parte del usuario que pueda practicar sigue practicando y aprendiendo bien falta por decir que de aquí del programa de metal 3D tipo 3D se pueden sacar planos y listados el botón de listados es este de aquí que es la impresora y el de planos es el plotter bien ya podéis pinchar cada uno de vosotros y ver que opciones nos ofrece el programa para terminar hacemos una lista 3D del edificio de toda la estructura calculada con cimentación y con estructura y bueno aquí tenemos nuestra estructura con nuestras cruces de San Andrés nuestros pilares nuestra cimentación y forjados que como comento aún podremos hacer mucho trabajo para ajustar un poquito más los perfiles los coeficientes el objetivo de este vídeo no era un curso de calcula de estructuras tampoco de dimensionar perfectamente estándares sino mostrar cómo se pueden introducir datos modificar y arrastrar problemas sin nada más espero que os haya de utilidad este vídeo